Talentos con Benicio, tiene un joven con muchas condiciones, un joven artista y él es la nota en la casa que ha venido desde Barahora aquí. ¿Qué es lo que hay en la nota? Tranquilo, nada lleno de emoción porque, bueno, primeramente gracias a Dios, luego te pongo la invitación de venir aquí, porque es mi primera vez en este, entonces me siento súper contento. ¿Te sientes contento? Claro. Y tú canta el agua a la gente, vamos a ver, ¿qué te lo puedes cantar ahí? Eh, un par de letras, eh. Dale ahí, dale ahí. Lo mismo que tú quieras, dale. Yo la nota, la aplico, la subo, la bajo, la cuarta, lo debo y yo nunca lo pago, si tú también pones de fresco, mejor te apago, que es lo que tú dices, que no está con él, no te metes conmigo, entonces te digo, oye, ta, 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 pero es de ahí que usted no ve nada. Va a plantear nuestro nuevo papá. Pero si no paga la cuarta, los otros van a ver a ti, que te lo acabo ya, porque te paga la cuarta, pero no te voy a entender. Muchas gracias, la nota en la casa, el talento con Benicio. Así, y todo el que quiera puede, o sea, hablar con Benicio, el talento con Benicio, él lo puede ayudar. Gracias.